¿Qué tú eres? ¿Dominicano o haitiano? Dominicano, ingeniero. No, pero... No, pero es verdad que aquí sí pasan cosas. Ingeniero, yo lo que necesito es mi dinero para yo resolver mi problema, porque yo me lo gané. Yo no se lo estoy pidiendo, yo me lo gané. Pero es que usted no entiende que yo no le voy a pagar. Ingeniero, yo no lo voy a pagar. Yo no se lo estoy pidiendo, yo me gané mi dinero. De hecho, de que usted tenga dinero y sea profesional, no le da autoridad para humillar a uno de esa forma. Deme mi dinero, por favor. Quizá yo no tenga dinero como usted, yo no estoy ganando trabajando. Entonces usted tiene que pagarle mi dinero. ¡Pira, hombre! ¿Tú quieres que yo te coge y te mira? Ingeniero, tú no puedes estar abusando así de la gente, oye. No puedes abusar así de la gente, oye, ingeniero. No puedes produced the multinacional. ¡Suscríbete alachi! ¡Hay mucha plata! Sí, buenas. Buenas, ingeniero. ¿Cómo están? Bien. Llegó el día del pago, ¿verdad? Sí. Ok. Usted y usted, ¿cuántos días tienen? Tengo siete días. Siete días. Sí. Ok. Eso mismo tengo yo aquí. Vengan ustedes dos, vengan. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Noe. ¿Noe? Ok, correcto. ¿Siete días tienen? Sí. ¿Y usted? Ronnie. Ronnie. Ok, René. Siete días. Pasen allá donde la secretaria, la oficina, que ella le va a resolver. Dígame usted. ¿Cómo está ingeniero? ¿Cuántos días tiene? Yo tengo ocho días. ¿A usted no se le va a pagar, no? ¿Que no se le va a pagar? No señor. ¿Todo por qué ingeniero? Porque no, no le voy a pagar hoy a usted. Ingeniero, yo tengo un niño que bebe leche. Sí. ¿Y qué me importa a mí? Que el niño beba leche. Ingeniero, yo tengo que comprar pan y tengo que pagar la casa. No me hagas eso. Si yo me gane mi dinero, déme mi dinero porque usted le pagó a los demás. Es que creo que tú no me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué tú eres? ¿Dominicano o haitiano? ¿Dominicano o haitiano? ¿Dominicano, ingeniero? No, pero... No, pero es verdad que aquí sí pasan cosas. Ingeniero, yo lo que necesito es mi dinero para resolver mi problema porque yo me lo gané. Yo no se lo estoy pidiendo, yo me lo gané. ¿Pero es que usted no entiende que yo no le voy a pagar? Ingeniero, yo no se lo estoy pidiendo, yo me gané mi dinero. De hecho, de que usted tenga dinero y sea profesional, no le da autoridad para humillar a uno de esa forma. Deme mi dinero, por favor. Quizá yo no tenga dinero como usted, pero yo me lo estoy ganando trabajando. Entonces, usted tiene que pagarme mi dinero. Mira, hombre. Tú quieres que yo te coje y te mira. Ingeniero, usted no puede estar abusando así de la gente, oye. No puede estar abusando así de la gente, oye, ingeniero. Dios mío, dame fuerza. Por tu palabra, Señor, podía arrancarle la cabeza a ese desgraciado. Tantas cosas como tiene que pasar, humillación. Señor, dame la fuerza para seguir adelante. Dame la fuerza, Dios. Tantas humillaciones y tantas cosas. Pero aún así te creo, Dios, que tú tienes lo mejor para mí. Tu palabra dice que mejor agarren una soga y un arroz, un blot y se tiren al fondo del océano, pero que no abusen de estos pequeñitos que son tus hijos. Yo te creo, Dios, por encima de las humillaciones, por encima de los problemas. De tu Waters. De tu hola hola mi amor qué pasó qué pasó los doctores desahuciaron a las niñas pero espérate 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 cálmate cálmate óyeme como como que la como como que explícame bien explícame bien ya el doctor pasó y dijo que la niña ya no tiene solución óyeme esto ha sido un día fuerte para mí hoy no entiendo no hay vida para nuestra hija mi amor estoy desesperada óyeme pero oye mira mira vamos a hacer lo que sea si hay que llevarlo a otro lugar a otro país lo vamos a hacer mi amor pero es que a dónde más la vamos a llevar si ya la llevamos a todos los países en todos los países nos dicen lo mismo por dios sólo un milagro del señor puede salvar nuestra niña óyeme óyeme entre unos minutos estoy allá espérame dime dime cuál es el problema amiga dime mira la niña como está mi amiga la mira la comunidad mami mami dime yo te dije que mami dime que no hay solución que los médicos nos han dicho que ya no hay solución pero como que no hay solución no no si hay que llevar así mira si hay que llevarla a Europa si hay que llevarla a Cuba óyeme óyeme a otro país lo vamos a hacer es que ya la hemos llevado en todos esos sitios ya ya pero hay que hacer algo no no podemos quedar con los brazos cruzados que podemos hacer que podemos hacer no 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 si hay que buscar un brujo se busca un brujo no 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 me hable de brujo mi niña no va a hablar de ningún brujo hay una vecina que ella me dijo me habló de un pastor que ese pastor es muy bueno que puede venir a hablar con nuestra niña yo tengo fe de que dios puede hacer un milagro con nuestra niña pero dame el número del pastor dámelo corre 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 dame el número mira esa es la foto del pastor ahí está en donde lo ves no entiendo lo que yo te estoy diciendo que tu eres dominicano o haitiano dominicano ni mierda no por tu mira hombre mira ingeniero usted no puede estar abusando así de la gente que te pasa tú lo conoces pero ese hombre yo lo conozco ese empleado mío empleado tuyo oye yo tengo tres meses que no le pago a ese hombre como va a ser incluso lo maltraté hasta lo iba a matar mi amor pero tú no erías así porque tú iba a ser ese hombre dios mío es un hombre de dios no 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 tengo que volver voy para allá voy para allá dios mío dime dónde dónde está el pastor que estaba aquí dónde está él se fue a volar mismo colegio barón 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 un momento barón hace rato que lo andaba buscando que pasó ingeniero me han dicho que usted es pastor quien le dijo eso mire me está aconteciendo algo demasiado fuerte usted por poco me mata y ahora viene escúchame perdóname sabe que nosotros los humanos tenemos errores, pero tengo una hija ¿Qué le pasa? Ingeniero Me la desanunciaron Venga, venga, venga Me la desanunciaron en el hospital ¿A la hija suya? Sí, ya no hay c*** ¿Cuántos años tiene la niña? Siete años Ingeniero Yo creo en un dios Escúchame, espérate de eso, escúchame, yo te maltraté, te estuve casi al matar, no te has pagado No, 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 olvídese, olvídese de lo monetario, y olvídese del dinero, lo importante de su hija, escúcheme, escúcheme Hay un dios, que no hay nada imposible para dios, no importa que tiempo su niña tenga postrada en cama, yo creo que la unción de dios la puede tocar, ¿Usted me puede llevar a su casa? Sí, sí, vamos Nada es imposible, escuche bien, ¿usted cree en los milagros? Yo creo, yo creo Venga, pastor, venga, 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 mire de aquí, venga Ella es la niña Sí, señor Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, pastor Quiero que ustedes sepan Que para dios No existe lo imposible, ¿cuánto tiempo la niña tiene así? Tiene un tiempo largo, pastor, un tiempo, porque yo te perdí la nostalgia del tiempo ¿Usted cree en los milagros? ¿Usted cree en los milagros? La niña no camina, no habla, nada No hace nada, pastor, no hace nada ¿Usted cree en los milagros? Yo creo, yo creo Váseme de este lado, por favor Y tome la mano de su esposa Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús En este instante, yo elevo una oración Pidiéndote, rogándote Que esta niña Que está enferma Tú la sanas Yo reparendo toda enfermedad Todo lo que neutraliza los movimientos de sus pies Lo que no permite que ella hable En el nombre poderoso de Jesús El milagro Se efectúa en esta hora Siento que hay una unción corriendo en el cuerpo de la niña Hay una unción que se está moviendo con poder Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Dios Señor Pero Dios Nada es imposible para usted Mi niña Escúcheme bien No solamente ella camina Sino que también habla ¿Quién es él? Papi ¿Quién es ella? Nada Mi amor, mi amor Nada es imposible para el que cree Lo que la ciencia no podía hacer Lo hizo Dios Quiero que todo el que está viendo este video Entienda la realidad Hoy en día Hay multitudes de personas que humillan Fuertemente al que no tiene nada Y es un peligro cuando usted humilla a alguien Porque usted no sabe quién es esa persona en la mano de Dios Este ingeniero Este ingeniero me humilló Tres meses que no me pagaba mi dinero Que no es que me lo estaba regalando Yo me lo había ganado Pero él no sabía que yo era pastor Él no sabía que yo servía a un Dios poderoso y glorioso Que cuida y protege a sus hijos Por cosa de la vida a la cual yo no sabía Y a su hija Su única hija Estaba enferma Igual que Jairo Los médicos no encontraba solución a la niña La había llevado a Cuba A Europa Estados Unidos Y nada podían hacer A la esposa una amiga le dice que hay un pastor con unción La cual Dios lo usa sanando Pero la intención de él era llevar a su niña donde un brujo Para que hiciera lo que el brujo quisiera Pero ella le dice a la esposa Vamos a llevarlo al hombre de Dios Me busca El mismo que él humilló Es que fue de bendición a él mañana Este mensaje tiene que quedarte claro A ti que lo estás mirando Ten cuidado a quien te humilla Ten cuidado a quien tu pisotea Ten cuidado a quien tú lo estás mirando Por encima de los hombros Porque al que tú estés humillando hoy Puede ser que mañana Es que él te va a dar de comer Y va a bendecir tu vida Hoy Dios sanó a su niña La niña está sana Y está salva Y está de nuevo con papi y con mami Y no tan solo camina Sino que también habla Nada es imposible para Dios Usted que está sentadito en este instante Escuchando y viendo esta reflexión Yo te invito a que comparta esta reflexión Te suscriba al canal Y te active y esté ahí pendiente Porque nosotros estamos para ser de bendición Y no de maldición Nunca humilles a nadie Así que nunca olvides que seguimos Caminando con Dios C 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 Dios, de verdad no se puede humillar a nadie, no se puede humillar a nadie, y no tan solo eso, no te he pagado los tres meses, te voy a pagar los tres meses, he sentido de parte de Dios regalarte una casa, también te voy a regalar tu vehículo, y voy a colaborar para que construya tu iglesia grande con una capacidad de cinco mil miembros. La gloria es de Dios, lo perdono.